salam aleikum vale con el sala mi nombre es el tata josé ramos de la rama chamalunga el vídeo de esta mañana es bien interesante vamos a hablar voy a comprar un muerto esto usted lo escucha frecuentemente en la veintiuna división lo escucha en el vudú y los practicantes del palo de forma solapada hacen lo que dice el tema de este vídeo voy a comprar un muerto voy a hablar de la práctica en el palo que es una práctica que si la persona no tiene malicia no se da de cuenta que le están vendiendo gato por liebre cuando un tata inquisimalongo te vende un calder espiritual ya con un muerto montado y te vende ese fundamento para su uso personal usted tiene que levantar varias preguntas número uno ese muerto que vive en esa prenda pasto con usted esa es la primera pregunta ese muerto que vive en la prenda tiene lealtad a usted un suscriptor me escribió en estos últimos vídeos sobre ese particular si ese muerto que vive en ese fundamento usted no pasto con él y el que pasto con él fue su padrino su padrino cuando él le de la santa gana puede jalar ese muerto para su casa nuevamente y la táctica que están haciendo algunos tata inquisimalongo que tienen conocimiento porque no todo el mundo puede hacer eso vienen te montan un muerto de fundamento con todo te venden ese fundamento por miles de dólares y tú crees que te llevaste el muertito para la casa o te hacen estas dos estrategias número uno te venden una prenda descabezada que no tiene ningún muerto viviendo ahí y la otra es que sí que el padrino pone un enfumbi ahí y usted cuando se lo lleva dentro de después días después el padrino lo reclama y se lo lleva nuevamente para acá y usted se queda con el carapacho usted se queda con el caldero ahí sin vivir ningún tipo de espiritualidad para que usted vea cómo están las cosas aquí y qué va a pasar ningún muerto o mejor dicho espíritu desencarnado este va a estar con usted si usted no hace un pasto con él esencial cuando a ti te entregan una prenda donde tú no has pastado con ese muerto tú no estás comunicado con ese muerto todo el proceso de pasto lo ha hecho el padrino usted no tiene ningún vínculo energético ni espiritual con ese muerto punto usted es un extraño para ese muerto que vive en esa prenda y esa es la nueva modalidad te montan un caldero un fundamento y esto es lindo tú lo ves hasta con machete con 20 cosas y no vive nada de nada nada de nada no hay ninguna espiritualidad viviendo ahí una prenda descabezada así es que yo le llamo esto o si no te cogen de bobo el padrino viene te pone uno de sus enfumbis que él tiene a vivir en ese caldero pasan par de días y él lo reclama y cuando vienes a ver esa prenda está fuera de servicio no vive ningún tipo de espiritualidad esa es la verdad usted no puede establecer un vínculo con un muerto si no hay un pacto si no hay un acuerdo mutuo entre el vivo y el muerto y si el que hizo el pacto fue su padrino su padrino es el que tiene relación con ese muerto que vivía ahí y así que usted fue un tonto útil lo cogieron de bobo eso es lo que está pasando entonces la primera pregunta esto es para la gente que está entrando al pago un fundamento específicamente un muerto que vive en un fundamento responda a usted tiene que haber un pacto entre usted y ese muerto y no puede haber otra tercera persona ahí su padrino no puede su padrino no puede estar interviniendo ahí tiene que hacer una relación entre el muerto y usted y que ese muerto esté dispuesto a vivir en ese fundamento y trabajar con la prenda como con lo que está construido y te cogen de bobo esto yo lo hablo porque después cuando yo entro a la 21 división y entro al vudú porque ahí la ignorancia es mucho más atrevida mucho más atrevida y yo voy a hablar aquí las cosas como son hablar que usted para para tener un muerto en un fundamento usted tiene que comprar ese muerto eso es una mentira lo que usted hace lo que usted hace con el muerto es hablar con el primero los conceptos que yo he hablado en mi video invocar al muerto y si tiene la descripción el nombre de esa persona fallecida invocarla el segundo pacto perdón el segundo paso es el pacto pactar con ese muerto en FUNBI este y entrar en unos acuerdos de colaboración y entonces se pregunta si el muerto está dispuesto o no si el muerto está dispuesto usted lo fundamenta ese es el tercer paso primer paso invocación perdón invocación pacto y fundamentación ya cuando él está de acuerdo usted lo fundamenta porque no todos los espíritus quieren vivir en un fundamento vamos a empezar por ahí tata pero como yo yo invoco el espíritu de una persona este que forma o que oráculo yo puedo utilizar para para que ese muerto me diga si está de acuerdo o no está de acuerdo el péndulo estoy hablando esto para personas que no están iniciadas en el palo porque si usted está iniciado en el palo usted le pregunta al muerto a través de los chamalongos ok pero cuando usted no está iniciado en el palo pues a través de un péndulo si o no tú estás dispuesto a trabajar conmigo si este tú estás dispuesto a a trabajar bajo estas circunstancias si entonces de acuerdo como te contesta el péndulo y ahí en ese proceso del péndulo también le puedes preguntar este qué derechos él quiere qué ofrendas él quiere porque el péndulo es bien dulce para los muertos el péndulo es una forma del muerto comunicarse a no ser que usted tenga la capacidad de poder hablar telepáticamente con el muerto pero usted puede hablar con el muerto a través del péndulo y entrar en un proceso de pasto a través del péndulo es más seguro que usted buscar una tabla de Ouija que es muy peligroso eso porque usted puede estar abriendo puertas del bajo umbral así que el péndulo le puede ayudar a usted para entrar a primero invocar el muerto identificar qué espíritu fallecido usted quiere invocar para pedir ayuda o colaboración yo no recomiendo que usted empiece a invocar familiares porque los familiares si usted tiene unos vínculos emocionales se los puede llevar para Campofinda o para Campolirio para los que no saben qué es eso es el cementerio por lo tanto usted trate de invocar un espíritu que no esté vinculado con usted de forma familiar ok es persona fallecida que usted sepa que tenga alguna evolución espiritual como he dicho en muchos videos no es buscarse a un drogadicto de fentanilo que murió en una sobredosis un alcohólico una meretriz este usted si usted quiere un muerto que le abra los caminos que le ayude a su porvenir usted busca un espíritu en dundo inteligente no se va a buscar un malandro a no ser que el propósito suyo es hacer maleanteo como dicen aquí en Puerto Rico pues usted busca un maleanteo pero ya eso va a ser una prenda eso no va a ser una prenda en dundo eso va a ir a una prenda ¿entienden? la cuestión es la siguiente para que un muerto le responda a usted usted tiene que pactar con ese muerto y eso es un proceso identificar el muerto que yo voy a invocar que cumpla con con las especificaciones que yo quiero o sea yo quiero un espíritu que me ayude a evolucionar no a involucionar ¿entienden? todo eso ustedes lo tienen que tener presente ahora va usted escucha en las redes personas y que han ido a Haití o a la misma República Dominicana y que ha comprado el muerto la primera pregunta que usted se tiene que hacer es en el mundo que nosotros estamos el mundo material y tenemos conexión con el intermundo el mundo astral usted sabe los millones y millones de espíritus ahora mismo yo estoy hablando y tengo alrededor una serie de espíritus pero cuando usted va a la calle va cientos hasta miles de espíritus usted va a ver en la calle con distintas inclinaciones con distintas preocupaciones entonces usted viene como un buen bobo porque esa es la verdad un buen bobo un bobo criado a comprar a pagar cinco mil seis mil siete mil dólares por un muerto que cuando en la calle hay millones de muertos eso es de bobo ah que fui a ti para buscar un muerto entonces el desconocimiento total ahí tú ves te das de cuenta el desconocimiento total que tienen del mundo astral cuando yo salgo a la calle hay miles y miles y miles de espíritus espíritus en dundu espíritus en doki espíritus confundidos hay de todo pide que hay entonces yo tengo que buscar siete mil pesos para que me para que me den un muerto aquí yo tengo un montón de espíritus trabajando conmigo y yo no he pagado y yo no he pagado ni un solo céntimo se le ha pagado en los fundamentados porque eso es importante su derecho los espíritus de prenda pero usted cree que yo voy a pagar siete mil pesos para que me den un muerto montado cuando usted sale en la calle hay millones millones de espíritus eso es persona boba si la cuestión es la persona que hace eso es ignorante punto porque si usted primero usted tiene que ver si usted es mediunidad si usted tiene la capacidad de hablar con los muertos usted puede fácilmente este buscar a una persona en particular fallecida y establecer una comunicación con ese con ese espíritu para pactar con él con el que usted desee y no tiene que ofrendar siete mil pesos a un jugan a un bocó a un petro porque no eso es de ignorante el que sabe invocar muertos y el que sabe pactar con muertos y sabe fundamentar los muertos no necesita pagar dinero a nadie simplemente que esa persona que compró ese muerto por siete mil pesos no sabe invocar un muerto no sabe pactar con un muerto y no sabe fundamentar un muerto siete mil dólares por un muerto cuando hay millones en la calle eso es increíble y tú lo ves con la con la con la alegría que fui a comprar un muerto en Haití y en Santo Domingo no hay muertos caminando por ahí aquí aquí uno yo puedo traer espíritu fallecido de la República Dominicana personas que ni yo he conocido simplemente si establezco el vínculo si quien la persona pues yo entro en un proceso de invocación para entonces ver si hay una posibilidad de que pueda trabajar conmigo entonces usted tiene que ir de Puerto Rico a tan lejos a buscar un muerto montado allá cuando cuando en Puerto Rico en cualquier lugar del mundo va a haber millones y millones y millones de espíritus con distintas situaciones y circunstancias es un bobo criado te están cogiendo de bobo de soca como dicen aquí en Puerto Rico mira aquí si yo yo tengo un espíritu de 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 puedo buscar un espíritu de un policía puedo buscar un espíritu de una de un de un modisto modista yo puedo buscar un espíritu de un maestro yo puedo buscar un espíritu de un abogado yo puedo buscar un espíritu de un médico y puedo pastar con ese espíritu para que trabaje conmigo yo no tengo que pagar 7000 pesos a nadie por un muerto montado eso es un engaño o sea si usted tiene la capacidad de invocar pastar y fundamental usted no tiene que pagar ni un solo vellón a nadie ahora vamos con los diables lo mismo pasa con los diables si usted ahora vamos a la parte oscura al dark side a la magia negra a los que se creen los macaracachimba mire si usted quiere pactar con una entidad maléfica es el mismo proceso pero la diferencia es que tú estás pregando con un espíritu porque los demonios o los espíritus maléficos o los diables son demonios y son espíritus inclinados totalmente a la maldad por lo tanto tú no puedes venir con cuentos chinos a ellos esas entidades lo que quieren es sangre eso de chavo por chavo eso son mentiras los demonios quieren sangre y alma o espíritu de una persona viva escucha bien esto el demonio lo que quiere es sacrificio sacrificio de animales de dos y cuatro patas porque porque ese diable para poder hacer cosas aquí en este plano material y estar fuerte porque es espíritu y tiene que buscar para que ese demonio sea los demonios más fuertes que usted ha visto en las investigaciones de posesiones demoníacas son espíritus que están sumamente materializados y cuál es la forma de materializar ese espíritu aprenda es a través de la menga a través de la sangre entonces hay paleritos por ahí que le encanta bañar la prenda en sangre y no se dan de cuenta que pueden haber entidades maléficas que estén disfrutando del buffet también porque para que un espíritu maléfico pueda materializarse y sentirse fuerte como lo que usted ve en una prenda lucancasi este tienes el muerto perdón al diable lo que le interesan dos cosas sacrificios de animales de dos patas cuatro patas carneros cabros toros como hacen en el brasil y en muchos lugares también en haití en república dominicana y en el palo en venezuela vi un tata que sacrificó un carnero porque pero ellos lo hacen para darle fuerza al muerto pero cuando tú le das sangre al muerto también puedes traer entidades maléficas porque la entidad maléfica le encanta le fascina la sangre y para que esa ese diable pueda materializarse por eso es que en el vudú y en la 21 división se sacrifica dos patas cuatro patas y una cantidad de animales mientras más sangre tú le des a ese diable más fuerte y más materializador es y más cosas puede hacer no es como aquí como 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 los tatas que vienen y cogen con un pollito y creen que ya muchachos ese muerto va a volar y va a repartir leña nada más lejos de la verdad incluso para que un muerto no estoy hablando de diable mire la diferencia cuando yo tengo un muerto de fundamento un fallecido un enfumbi y yo quiero prevalecer en una batalla en cualquier trabajo espiritual yo le doy yo le sacrifico un cabro para prevalecer o sea mientras si son trabajos espirituales fuertes yo tengo que ir con un cabro de cuatro patas si son cosas mucho más fuertes todavía tengo que ir con un toro un carnero una vaca lo que sea porque para darle fuerza ese muerto para que él pueda resolver lo que yo quiero lo mismo pasa en el diable pero el diable no es meramente un espíritu fallecido porque el diable nunca tuvo cuerpo físico es una cosa bien importante que usted lo sepa porque los diables son los ángeles caídos los ángeles son seres puramente espirituales para un diable poder manifestarse en este plano material son dos formas a través de una posesión demoníaca utilizar el cuerpo el recipiente de una persona para manifestarse y segundo y segundo que tú introduzcas ese ese diable en un fundamento como se hace en el palo lo cancasi o en el vudú para poderle darle fuerza a esa entidad que está representada a través de una carabela es bañar eso en sangre de animal para poderle darle fuerza a ese diable para que se materialice de tal forma que pueda hacer lo que sea eso de que dinero por dinero a estas entidades lo que quieren es sangre dos patas cuatro patas y el alma de las personas libre y voluntariamente una persona que diga voy a a pastar con papá lucifer punto y lo que hablamos en el video anterior de aquellas personas que toda persona que haga trabajo de magia negra hacia una persona y esa persona no le ha hecho absolutamente nada una persona que es inocente de toda culpa usted ya tiene un vip con papá lucifer dos más dos es cuatro eso no pare más no pare más mire lo que yo estoy hablando aquí para que usted aprenda de metacas cocacumen cualquier tata jugan mamboza cualquier espiritero espiritera que le quiera vender un muerto a usted salga corriendo de ahí para que usted va a comprar algo que hay millones y millones de espíritus en en nuestro ambiente en puerto rico usted sabe la cantidad de millones de espíritus que hay de distintas inclinaciones de distintos pensares de distintas profesiones desde el más vago hasta el más intelectual entonces usted va a coger siete mil dólares vas a ir a pasar problemas allá en Haití que te pueden hasta asaltar te pueden secuestrar para comprar un muerto a siete mil dólares yo escuché eso y dijo definitivamente el tipo no sabe nada del mundo espiritual este servidor puede puede pastar con un espíritu de esos que utilizan en la ventura de visión con la facilidad del mundo yo no tengo que pagar siete mil pesos para eso lo que pasa es que usted tiene que ser mediunidad tiene que saber invocar tiene que saber pastar y tiene que saber fundamental esas son las tres cosas que un palero tiene que tener y si usted no sabe invocar pues usted se tira a la merced de cualquier tata de cualquier jugan de cualquier mamboza que le quiera vender un muerto usted gasta siete mil pesos quien sabe cuánto más y si es un diable más todavía y usted cae como cae en la huevo de los bobos para no decir otra cosa lo primero que usted tiene que hacer si esta señora me vende a mi un muerto lo que tiene que pensar cuántos millones de espíritus están alrededor mío que están accesibles que tú puedes hablar con ellos y ellos pueden pastar contigo no caigan de bobo y entonces como yo les digo hay un refrán aquí en Puerto Rico bien famoso es mejor conocido que por conocer cuando uno va a trabajar con espiritualidades uno debe trabajar con los espíritus que están caminando con uno y quiénes son los espíritus que están caminando con uno son los espíritus de mi cuadro espiritual esos son los que tú puedes invocar pastar y fundamentar en tu prenda estás seguro no es un muerto que te lo buscaron por allá por un cementerio y que tú no sabes quién es hasta un malandro que se metía a pentanilo hay un tipo que se metía a pentanilo en su vida material te va a ayudar a ti a progresar entiende entonces cuando aquí en esta rama lo que buscamos es que el ahijado trabaje con un espíritu de su cuadro espiritual y hay espíritus que están dispuestos a vivir en fundamentación señores esto no lo hablan los paleritos esos que hay por ahí porque no le conviene se le cae el kiosco si usted sabe invocar pastar y fundamental usted puede tener cientos de espíritus puede fundamentar un espíritu en una muñeca en cualquier recipiente eso que los paleros dicen que no se puede hacer eso quien le dijo usted el muerto vive donde le da la santa gana y eso está probado pasa que usted no ha visto investigaciones paranormales ninguna ha visto usted está con su libreta vieja con información fatula información errónea y usted no sabe cómo el mundo espiritual trabaja los muertos pueden vivir donde le dé la gana usted vieron la prieta hermosa que yo presenté ahí una muñeca que traje de allá de Kentucky de allá de Estados Unidos y que vive un espíritu ahí espero que ustedes lo aprendan ustedes siguen repitiendo los errores las bobadas de su padrino que no sabe un pepino angolo y aquí yo le doy conocimiento a todo el mundo cuál es el miedo aquí usted si cuando usted tiene los conocimientos usted remueve un espíritu de esos que ellos le dicen oscuro con la facilidad del mundo después que tú tengas una prenda de alta vibración energética que te sostenga porque los espíritus del bajo astral no toleran vibraciones energéticas altas no las toleran cuando hay una entidad del bajo astral en su casa que olores usted siente olores fétigos olores desagradables pero cuando hay entidades del alto astral usted va a sentir olores a flores de sea rosa lavanda jazmín este este olores este de flores eso usted está diciendo mientras eso cuando tú sientas olores así tú tienes espíritu de alto nivel espiritual pero más que nada de un alto nivel vibratorio esa es la verdad una enganga de alta vibración energética ningún espíritu endoki va a querer este acercarse a una prenda de esta todo lo contrario puede quedar atrapada porque la este un espíritu endoki que entre en un territorio de una prenda de alta vibración energética es como ese espíritu va a quedar este a la izquierda y a la derecha con dos bounces y lo van a jalar para la prenda y si viene por y si ese espíritu viene por enviación más todavía usted sabe cuántos espíritus rehabilitados hay ahí atrás espíritus que eran endoki y pasaron endoki porque los espíritus pueden cambiar su frecuencia energética vibratoria señores estos bobolones no te van a decir eso los espíritus un espíritu puede estar vibrando en endoki bregando así no metido profundamente en la maldad pero en cualquier espíritu de los que están en el astral pueden persuadir a ese espíritu para que entre una vida en endundo y ahí es que se dan los cambios por eso es que yo me río la ignorancia no conocen el mundo espiritual no conocen que en el mundo espiritual hay maestros espirituales instructores espirituales especialistas espirituales y que no es meramente que si endundo y endoki esos son el que te habla así no sabe nada y que y con un tata cubano que me dice a mí que el mundo en el mundo astral que cuando tú vayas allá lo que te vas a encontrar es Congo si te vas a encontrar Congo porque en el mundo astral hay muchas moradas usted se va a encontrar Congo se va a encontrar chinos irlandeses ingleses americanos puertorriqueños dominicanos mexicanos venezolanos se va a encontrar de todo déjese de crear usted tiene una mentalidad como si estuviera en un mundo bantu como que como como dice el barrio mío no todos los negros morcilla papá o butifarra para los españoles que no la cuestión es lo que yo quiero hablar en este video es el mundo espiritual o el astral es más complejo de lo que la gente se cree y hay una lucha lo que está claro y definido es que hay una lucha espiritual está la las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad quiere entender un poco más ve a Star Wars porque George Lucas para los que no saben George Lucas se basó en los conocimientos de la Gnosis para hacer esa película ni mis hermanos se han dado de cuenta que eso es una historia gnóstica ellos se quedaron ahí en la drama pero no se quedaron en la sustancia que ahí lo que hay es una historia gnóstica la estrella de la muerte es lo que los gnósticos le llaman el ecólogos o el Nibuku no me acuerdo ahora Nibu que incluso hay un cartate urbano que le puso Nibiku algo así pero el maestro Rabolú de Colombia yo sé yo tengo muchos fans en Colombia el maestro Rabolú que es un maestro gnóstico famoso él escribió el libro del ecólogos cuando George Lucas pone la estrella de la muerte ahí él lo que está hablando es lo que le llaman el ecólogos el famoso planeta rojo que va a romper todas las reglas del sistema solar y que en algún momento se va a acercar a se va a acercar a la tierra entonces el ingeniero Ferreira chileno que fue uno de los un estudiante gnóstico él fue uno de los que predijo el famoso terremoto en Chile incluso ahí voy a ver si consigo el pietaje que está el video donde el ingeniero Ferreira habla del ecólogos y incluso él fue respetado en Chile porque él predijo uno de los terremotos más terribles que hubo en Chile y dijo la fecha dijo unos datos bien precisos el ingeniero Ferreira los que son de Chile porque yo tengo ahijados en Chile ellos saben de lo que yo estoy hablando este me salió un poco del tema pero estos asuntos los quiero explicar que pasa volviendo a Star Wars ya le expliqué la estrella de la muerte es el ecólogo una de las predicciones que han hecho los gnósticos de que ese evento se va a dar en algún momento que ese planeta rojo se va a acercar al sistema solar y va a acercarse tanto a la tierra que va a producir unos cataclismos y eso es este eso son predicciones y no no me hago responsable de esas predicciones estoy hablando de las predicciones que han hecho estos grupos gnósticos pues que pasa el mundo espiritual hay espíritus de luz y espíritus de oscuridad y dentro de esos espíritus de luz y oscuridad hay espíritus indecisos en el astral que tanto los espíritus de luz como los espíritus del bajo astral tratan de buscar a de estos como hacen aquí en la tierra porque lo que es igual en la tierra también es igual en el cielo y tratan de buscar a de estos tanto los espíritus de luz quieren mover esos espíritus confundidos que están en el medio de estas dos fuerzas para que regresen al camino de la luz y los espíritus del bajo astral para que regrese a la oscuridad y quienes son los comandantes en jefe del bajo astral son los espíritus maléficos y hay un y ahí como se dice en las películas de esto de de gángster hay un cabecilla hay uno que es la cabeza de esas entidades espirituales y y está metido aquí en el mundo hasta el suco al medio o sea eso es este este ellos están reclutando en Puerto Rico en México en todo el mundo estos espíritus del bajo astral ellos quieren adeptos y ellos están utilizando todo lo que lo que está a su alcance para manipularte llevarte para allá la doctrina del bajo astral es que usted se sumerja en los apegos materiales en la droga en el alcohol en el sexo que no importa este y que y que que usted haga pues mire que usted se incline a los instintos más bajos carnales que usted te puede imaginar y usted ha visto cuál es la la temática musical por ahí que va dirigida en eso están buscando gente el bajo astral lo que quiere es que usted se apegue a las cosas materiales a los vicios y que no busque hacia su interior todo lo que sea meditación todo lo que sea alquimia espiritual todo lo que sea identificarte con tu alma individual y que esa alma individual se identifique con el alma suprema eso es lo que los espíritus del acto astral los de perdón del bajo astral no quieren que tú hagas ellos no quieren que tú este establezcas una comunión con tu alma individual con el alma suprema como dicen en la India el Brahma que no te identifiques con el Brahma como decía Yogananda que no te identifiques con la conciencia crística que no te identifiques con Dios Todopoderoso que no te identifiques con Enzambi porque le podemos llamar los nombres que usted quiera a Dios pero es uno solo uno solo todo lo que sea la luz y el progreso del ser humano de superar la capa material y llevar ese espíritu a planos elevados superiores a nivel espiritual y vibratorio eso es la piedra de tropiezo que quieren hacer los espíritus del bajo astral que usted no logre la evolución que usted se quede apegado al sexo usted sabe la cantidad de personas que yo conozco que son adictos al sexo no puede haber ni un solo minuto sin meterse a ver no porn o a prácticas sexuales inapropiadas bueno de todo como también conozco personas que están sumergidas en el alcohol o sea no hay un solo día que esa persona no se meta una cerveza o un trago y usted por eso usted quiere saber si un padrino está si un padrino está en el alto astral o en el bajo astral vea sus hábitos como hay a dos aquí que me han escrito mira mi padrino siempre está ebrio borracho y palo 101 perdón palo 101 todo trata en kisi malongo yaya en kisi o yayi para los que para que no se ofendan los que no quieren que se hable de yaya en kisi si usted trabaja con espíritus usted no puede caer en estado de embriaguez cualquier entidad espiritual te va a tomar y va a hacer contigo una marioneta eso no aplica nada más a los tatu en kisi malongo aplica a todo el mundo usted se emborracha como como se emborracha a nivel de estado de inconsciencia cualquier entidad espiritual puede hacer lo que le dé la gana y los que están materializados también cuantas muchachas han sido por caer en estado de embriaguez no han sido abusadas sexualmente porque no solamente te atacan los espíritus del bajo astral también te atacan los encarnados coja casco un practicante del palo que sabe como se mueven los espíritus no se puede meter en lugares de malandros o en sitios donde estén en cosas nebulosas tiene que vivir una vida dirigida a tender sus prendas porque en el momento que tú te pongas a esos focos de distracción abandonas tus seres que son los que te protegen y entonces tú vas a quedar con una mala al frente y otra atrás desprotegido totalmente hay paleros de paleros no todos no todos los paleros están vibrando en luz eso yo quiero que usted lo tenga claro en este video que estoy hablando pero volviendo a la venta de espíritus eso es un engaño si usted es una mediunidad usted es dulce como yo he oído alguno practicante de la 21 división ay yo soy dulce para los muertos si tú eres dulce para los muertos si tú eres dulce para los muertos tú puedes llamar muertos y que trabajen para ti no tienes que sacar ni un solo bellón o un solo peso o un solo cuarto o o un solo guarinquije para comprar un muerto eso es así entonces este porque pues no ve como no conocen el mundo espiritual no saben que en este mundo hay miles y miles de espíritus alrededor de uno cuando uno sale a la calle usted no sabe la cantidad de espíritus que están caminando por ahí entonces usted prefiere gastar miles de dólares para buscar un muerto montado y lo que están haciendo los paleros ahora que te dan un muerto montado pero ese muerto no te responde a ti responde al padrino porque el padrino fue el que lo montó ahí el que lo invocó y el que lo fundamentó que va a responderte a ti él no sabe de quien de montres eres tú porque tú no entraste en la fórmula la fórmula la hizo el padrino ¿entiendes? entonces escuchen esto esto no es cuento chino si usted es mediunidad usted escucha al muerto ve al muerto puede sentir al muerto usted puede entrar en un proceso de pasto con un espíritu fallecido o desencarnado y después tú le pides a ese espíritu cómo lo quieres fundamentar puede fundamentarlo en una muñeca puede fundamentarlo en lo que en algún recipiente que el muerto porque los muertos tienen su preferencia de cómo quiere que se le fundamente entonces pues ahí tú le preguntas eso de que los paleros creen que ellos son los que determinan el mundo espiritual los paleros están los paleros no son nadie sin los muertos el mundo de los espíritus las leyes espirituales son las que nos rigen a nosotros ningún palero puede estar por encima de un muerto usted escucha gente ignorante porque es ignorante dándole instrucciones y pautas a los muertos este pues como yo digo si usted si usted coge un muerto un muerto o un espíritu confundido desubicado y usted lo manipula para utilizarlo para hacer maldad en el momento que ese muerto siga haciendo maldad adquiere más conocimiento y que va a hacer lo va a reventar usted entonces porque cogen algún espíritu bubolón este confundido este desorientado pues ellos creen que pueden hacer eso con todo tipo de espíritus mire papayito usted no sabe nada de nada eso usted lo puede hacer con espíritus desorientados o confundidos pero no puede hacer eso con espíritus que tienen conocimiento eso ahí tú te ves que ahí tú te das de cuenta que ellos no saben un pepino angolo del mundo espiritual ellos cogen y dicen ah porque ah hay que el palo se brega con espíritus de maldad entonces se buscan un malandro lo meten en la prenda y ese malandro todavía está bregando desde que lo tirotearon en la esquina aquella todavía está bregando en esa crisis y lo metió ahí ah mira metía el espíritu de tal malandro ahí que lo mataron en una esquina y ese espíritu todavía está bregando con lo que le pasó cuando estaba materializado en el momento que él salga se dé de cuenta mira ya yo me chavé estoy en espíritu ahí es que va a venir y ¿qué? ¿por qué? ¿por qué tú me metiste aquí? ¿por qué tú me fundamentaste en esta vaina aquí? ¿quién te dijo a ti que el espíritu empieza a increparle a quien lo montó ahí? y empieza y se puede voltear y puede hacerle y si tienes una hija cuidado si tienes este tipo de espíritu puede tirarse de cualquier maniobra puede atacar espiritualmente a tu hija a tu esposa puede agredirte hasta ti puede crearte problemas que tengas accidentes en la calle puede pasar muchas cosas cuando usted mete un espíritu malandro recuerda que esos espíritus malandros saben saben de maldad tú no tienes que darle clase de maldad yo ya sé ya yo ya sé porque si fuiste malandro materialmente espiritualmente sigues siendo malandro a no ser que hagas una reforma como espíritu entonces pues tú ves este tipo de cosas y que comprar espíritu mire yo tengo aquí cientos de espíritus trabajando conmigo como yo yo voy a estar gastando dinero en algo que está choreto como dicen aquí en Puerto Rico que está abundante cuántos miles de espíritus en la calle como como escuché a un mayombero que decía que cuando salía en la calle había una variedad de espíritus esa es que esa es la verdad hay más espíritus afuera que en el cementerio en Campo Finda los bobos los bobolones los que no saben nada de esto pues son los que van allá al Campo Finda muchos de esos espíritus que están enterrados de muchos años atrás ya están en otros en otros planos del astral y usted todavía cree que los enterraron ahí se quedaron ahí atornillados no esos espíritus van a estar ahí algunos puede ser que los recientemente fallecidos que están brigando con su proceso de desencarnación eso puede ser que tú te encuentres algunos ahí pero la gran mayoría de 1950 a 1800 la gran mayoría de esos espíritus posiblemente estén en otro plano astral y usted como un bobo que cuando hay más espíritus afuera del cementerio que adentro eso lo he dicho yo sin número de video pero la gente cae de bobo mire estamos ya terminando este video pero voy a hacer un resumen usted usted para que lo tenga bien claro no hace falta pagar un solo dólar a un jugan a un palero a un espiritero a algún practicante esotérico para que le dé un muerto o un espíritu o mejor dicho espíritu comprado eso es un engaño lo que pasa es que usted puede conseguir el espíritu que usted quiera para pastar hacer una negociación con ese espíritu pero usted va a establecer cuáles son los criterios para hacer un pasto con un muerto pero no hace falta comprar ningún espíritu simplemente que usted tenga la capacidad de invocar pastar y fundamental cuando habla de fundamentación la gente piensa en hacer un caldero espiritual no necesariamente puede ser fundamentado en un envase de porcelana puede ser fundamentado en una muñeca yo tengo ahijadas que tienen cuatro o cinco muñecas o sea el espíritu puede vivir en cualquier recipiente y contesto ahora ahora por este tema salió otra duda que voy a aclarar leí en un video bueno leí no vi el video de yo creo que un practicante de santería dice que las muñecas no tienen carga que una muñeca espiritual no tiene carga bueno lo que pasa es que usted no conoce usted vive en mermelandia en divnilandia y en y está tripeando en ketchup porque este cuando usted quiere potencializar la energía de ese espíritu que vive en esa muñeca usted pone unas cargas pero como usted no sabe usted pues dice que eso no no se puede hacer porque pues es que usted no sabe si la muñeca tiene una energía de 50% al yo poner una carga con materiales altamente energéticos la energía de esa muñeca se amplía es como una versión cuando yo meto un espíritu en una prenda cuando yo meto materiales en dentro de esa prenda yo le doy una energía a ese muerto para que se pueda manifestar más claramente en el plano material lo mismo pasa con las muñecas si yo meto una carga a una muñeca espiritual como tengo yo algunas aquí que tienen una carga esa carga le da una fuerza energética vibratoria a esa muñeca y esa muñeca se va a dejar manifestar aún más pero como usted no sabe trabajar con energía eso es la señal inequívoca que él no sabe trabajar con energía un espíritu puede como hacen estos paleros que vienen y le dan un cabro de cuatro patas a un muerto para darle energía a ese muerto para que se pueda materializar lo mismo aquí se hace pero a través de una carga a una muñeca hay cargas de estas que la carga energética es mucho más grande que la de un sacrificio de un cabro o de un carnero porque como dice en el barrio mío el mejor perfume viene en frascos pequeños como lo hay en Kissy en Condi en el Congo el mollo el bilongo la carga que tienen ahí tiene más fuerza que muchas de las enganguitas que usted ve por ahí porque el mejor perfume está en frasco pequeño por lo tanto a ese practicante de santería confundido que no sabe lo que es energía cuando yo le pongo una carga con materiales altamente energéticos con una muñeca yo lo que hago la energía que vive en esa muñeca la amplio es como poner un repetidor de wifi para ampliar la señal para explicártelo más claro porque no entiendes eso porque la mayoría de los practicantes del palo no saben trabajar con energía cuando yo hablo de esto dicen que yo estoy inventando que yo soy sancochero sigan con eso todo lo que yo digo aquí funciona y mi hija todo lo sabe yo no tengo que probar nada a nadie ni tengo que entrar en discusiones con las prendas oscuras esas que ustedes tienen allá yo no tengo que entrar en eso si ustedes quieren seguir matando pollos cabras chivos lo que sea eso es problema suyo la la constitución de los eeuu protege ese tipo de sacrificio tanto para los practicantes de la santería como del palo yo no tengo problema con eso hay de otras prácticas mágico religiosas en el caribe y en sudamérica yo no tengo problemas con eso yo tengo mi forma de trabajar y yo trabajo con materiales de la naturaleza y consigo mejores resultados que matar cuatro cabros así que pero como ustedes están acostumbrados a la antigua pues déjalos a la antigua a mi me conviene que sigan en esas creencias porque en un momento este este que que yo esté que su vida se les complique aquí van a venir donde mí como ha venido mucho hasta de todos lugares hasta de Cuba mire el padrino me dijo esto pero esto no camina no hace nada entonces cuando yo digo esto y esto bititicongo brillumba mayombe si porque ellos dicen que ellos no hablan conmigo toda esa gente habla conmigo porque eso ese brillumbero es un open mind una persona abierta de casco ese mayor vero que yo hablo tiene está abierto aprendí unas cosas del padrino pero está abierto a otros conocimientos un bititicongo que yo lo conozco que me pidió que le ayudara a fundamentar la prenda el tipo sabe tipo es open mind abierto a otros conocimientos no se quedó estancado en lo que le enseñó el padrino eso es lo que yo pido yo no estoy pidiendo más nada si ustedes quieren hacer lo que su padrino le enseñó santi bueno pero yo me alegro muchísimo de encontrar quien visa que están vibrando lo que yo estoy hablando están abiertos a las ideas a las ideas que yo estoy dando ¿entiendes? y esa gente se ha beneficiado grandemente de mis ideas no han venido a que si cansan cochero que si tú quieres cambiar la tradición bueno yo quiero cambiar la tradición energética ustedes están ustedes están prendiendo el fuego con piedra yo estoy prendiendo el fuego con light esa es la diferencia no es lo mismo prender fuego con piedra raspando piedra como hacia los hombres de nealdetal que usar este ¿cómo se llama? utilizar un light generalmente con un clic prendo lo que voy a prender es un placer haber compartido con ustedes este video es controversial como todos los que yo hago pero esto es para despertar al durmiente eso es de otro de otro aquí un gran conferenciante de puerto rico que dice despierta durmiente así que es que es verdad tú sabes cuántos practicantes al palo están durmiendo pero pero este tata siempre está en insomnio despierto trabajando con sus cosas su mente no para de trabajar y seguirá trabajando sal vale como le con sal y que sam le acotar y le bendiga nos veremos en un próximo video